0 de visitante sobre Atlético Tucumán, gol de Brites Ojeda, perdió Chacarita otra vez de local, lo ganaba 1 a 0 con este gol de el pampeano Emanuel Morales y después iba a suceder esto. Buena jugada colectiva, taco incluido, el que aparece para definir es el goleador que tiene el equipo. ...de Brown de Puerto Madryn, Juan Manuel Tevez y después otra vez el hombre de Puerto...